¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a TodoCCF en esta maravillosa tarde de miércoles. Hay que hablar del Córdoba Club de Fútbol, hay que hablar del Córdoba Patrimonio, que ayer se impuso por cuatro goles a tres al Levante en una tarde con las que Córdoba sueña también con el fútbol sala, el sueño de la Copa que sigue ahí todavía presente. Hoy hay un Betis-Inter-Movistar, hoy somos del Betis para que Inter-Movistar se caiga de esa pelea y posteriormente la semana que viene habrá un duelo también entre Xota e Inter, en la que dependiendo de lo que suceda hoy también iremos con unos o con otros para que el Córdoba Patrimonio termine metiéndose en esa Copa de España. Y vamos a hablar hoy también del Córdoba B, de hecho tenemos protagonista aquí con nosotros en el plató. Juanma Bernal, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, que estábamos aquí antes debatiendo sobre el Córdoba B y demás, que os hemos echado los periodistas ahora mismo la obligación de que os tenéis que meter en el play-off y no nos puede llevar la contraria. Hombre, eso es una bendita obligación, ¿no? La verdad es que nos hemos metido en ese grupo de arriba y vamos a pelear porque nos podamos meter en ese play-off de ascenso que es lo que todos queremos. Ojalá que se metan, siete partidos le restan a este equipo. Vamos a hablar ahora con el protagonista, uno de los jugadores, señas de identidad de ese equipo de Diego Caro, pero tenemos que repasar mucha más actualidad del Córdoba Club de Fútbol también, hoy regreso a los entrenamientos con presencia en la ciudad deportiva de José Alonso que se ha tenido también que retirar con unas molestias y hay que analizarlo un poco todavía el caso de Javi Flores. Nacho Serrano, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Que estamos sentados, te he robado a la silla del Zona Deporte, de la cantera que hay hoy. Hay hoy, cantera, luego a los 10, o sea que bueno, hay mucho deporte aquí. Cuando tenemos esta silla es buena señal. Claro, porque hay protagonistas y que este es mobiliario de PTV, o sea que esto no es de nadie, no es de nadie. Pues como decimos, regreso a los entrenamientos en el día de hoy del primer equipo blanquiverde con esas novedades, con José Alonso que ha entrenado al margen, con una presencia también de compañeros de Juanma Bernal, jugadores del filial, con Yailan, con Manolillo y con Valtteri, y con un Ekaiz Jiménez que ha hecho la segunda parte del entrenamiento en el gimnasio, un poco por precaución, por unas molestias, pero hay que decir, Rancho, que si en cualquier caso donde estén dispuestos tenemos ya a Draghi Sakudel que puede actuar de lateral. Sí, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Afortunadamente para el Córdoba, para Germán Crespo, para ese hombre que vemos ahí en pantalla, ya pensando en el partido del domingo y en desquitarse, ¿no? Un poco también de esa mala sensación que nos dejó el fin de semana con el partido en Maspalomas y la derrota al final en los despachos y con muchas ganas de que llegue ese partido, volver a ganar y meterle más puntos al cacereño, que yo creo que ya es el objetivo para celebrar, cerrar cuanto antes el ascenso. Además, el primer equipo cuando lo tenéis ahí tan cerca día a día a trabajar y demás, me imagino que un privilegio, un orgullo poder estar en un club este año en la que la cosa va tan bien, ¿no? Que venimos de una época en la que el primer equipo descendió, en el que el filial ahí tampoco consiguió su objetivo y este año pues va todo rodado, también buena parte de culpa la tenéis vosotros. Hombre, la verdad es que es un aspecto positivo, ¿no? Para el club, para nosotros como filial, porque ver que el primer equipo está tan arriba y que le marchan las cosas bien, pues a nosotros nos da esa seguridad también y bueno, yo creo que el primer equipo tiene las cosas bastante de cara y hay mimbre y hay equipo de sobra para conseguir al final el ascenso, que es el objetivo que tenemos tanto los del primer equipo como los del filial. El Córdoba que va a volver al trabajo, bueno, ha vuelto hoy al trabajo en los entrenamientos, pero el domingo volverá a jugar un partido ante el mensajero. Te pregunto de la posición de futbolista, después de todo esto que ha pasado con la alineación de Vida, de Javi Flores, ¿sale el futbolista con más rabia al terreno de juego el domingo? Sí, yo creo que sí, que sale con un poquito más de coraje, porque que tú ganes un partido sobre el terreno de juego y te lo quiten en el despacho, pues quiera que no, te da un poquito de rabia y creo que van a salir a morder, van a salir a por los tres puntos del primer minuto, como siempre salen y yo espero que se lleven esos tres puntos. La duda, Nacho, es si va a jugar Javi Flores o no, es la duda que había ayer allí, que parecía que sí, luego que no, luego que sí, y la respuesta la tenemos. Sí, según has mirado tú, no lo tienes también por ahí averiguado. Código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, que si lo tenemos por ahí en pantalla, la norma es muy clara y dice que Javi Flores puede jugar, no sé si la tenemos compañeros, esa ahí se está viendo, en el que si nos vamos al punto 3, que es el de abajo, dice si la alineación indebida del futbolista hubiera sido motivada por estar el mismo sujeto a suspensión federativa, es decir, si Javi Flores hubiese jugado ese partido, como jugó el partido en cuestión, declarado como perdido para el club, Infractor, se computará para el cumplimiento de la sanción, es decir, que si el jugador juega, se marca alineación indebida, pero la sanción ya está cumplida. Sí, o sea que podría jugar Javi Flores contra el mensajero, otra cosa es si al final jugará o no, pero no por ese tipo de razones, sino porque al final Germán Crespo es que tiene mucho donde elegir, fíjate que al principio de temporada decíamos que había muchos cambios, muchas competiciones también entre medias, miércoles, domingo, miércoles, domingo, Javi Flores se ha ido asentando, pero en cualquier momento puede volver Aloncetón y Arras, o puede aparecer Viedma, puede aparecer cualquier futbolista, y hacerlo igual de bien, con esas prestaciones. Este año es evidente que entre el que entre, el equipo está respondiendo. Bueno, pues rápidamente, la actualidad del Córdoba, que la resume Raúl Díaz, el Córdoba ya con la vista puesta en el partido ante el mensajero del próximo domingo. El Córdoba afronta las once últimas jornadas del grupo cuarto de segunda RFF, con seis puntos de ventaja sobre el cacereño, al que goleó por 5-0 en la primera vuelta y debe visitar el primer fin de semana de abril, y el comodín del partido aplazado ante el Tamaraceite. Esa cita pendiente tendrá lugar en el Arcángel, donde el líder se medirá al mensajero el próximo domingo a las 12. Avalado por su pleno de 11 victorias como local, el conjunto de Germán Crespo buscará el 12 de 12 para recompensar a una afición frustrada por el desenlace del encuentro con el San Fernando. El colista se quedará a los tres puntos por alineación indebida de Javi Flores, cuya sanción modificará el resultado de 0-3 a 3-0. El club blanquiverde ha vuelto a lanzar una promoción para sus abonados. Desde mañana podrán adquirir entradas sin límite, con precios reducidos y tarifa plana en todo el estadio, salvo en la zona VIP. Les costarán 6 euros para los adultos y 2 euros para los menores de 12 años. Para el público general, las localidades mantendrán sus precios habituales, 7 euros en fondos, 10 en preferencia y 12 en tribuna. Parte de la recaudación se destinará al proyecto Los Menores, los primeros de la obra social Hermano Bonifacio del Hospital San Juan de Dios. Queremos que el próximo domingo este partido sea solidario. Para eso hacemos un llamamiento a todos los cordobesas que nos acompañen y estén con nosotros la mañana del domingo 6 de marzo, apoyando la causa de la obra social de la orden hospitalaria de San Juan de Dios y de la obra social del hermano Bonifacio. También es para nosotros una oportunidad de visibilidad del resto de programas y de actividades que se llevan a cabo desde la obra solidaria, como son los programas de garantía alimentaria y de ayuda social a toda la población cordobesa que sí lo necesita. Los jugadores del Córdoba lucirán una camiseta conmemorativa del Día Andalucía en el duelo con el mensajero, que se celebrará una semana antes del desplazamiento más amable del curso. El choque en Antequera ha quedado fijado el domingo 13 a las 5 de la tarde. Venga, pues rápidamente, después de conocer la actualidad del primer equipo blanquiverde y antes de entrar en materia con la entrevista, un Córdoba patrimonio, Nacho, que ayer lo estábamos siguiendo aquí en redacción después del 12-0, decimos 0-1, 0-2, 0-3. Y bueno, pues el sueño se va, pero el equipo de Hossam… Sí, es pico-pala, 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 iba a 0-3, todos teníamos ya en la cabeza que el sueño de la Copa de España indudablemente pasaba por ganar al Levante, que es uno de los mejores equipos de la competición. Oye, y al final remonta, pues bueno, haciendo gala un poco de lo que es este equipo, de no rendirse nunca hasta el final y ahora en manos de los resultados de Inter. ¿Sigue Juanma el fútbol sala? Pues lo sigo menos, pero sí que he visto por Twitter y tal que está en una buena posición, creo. Y a 0-1, 20 segundos, llegó el 0-2 en una jugada de balón parado, tres minutos y medio, en el minuto cuatro, Rafa Ossin, hace el 0-2 y una jugada prácticamente calcada, salva Cristian Ramos, que ayer terminó también el partido entre lágrimas, pues bueno, el Levante en otra pérdida, una acción calcada al del primer gol, se puso 0-3, primera parte todavía, o sea, sí se llegó al descanso con ese tercer gol de Rafa Ossin. Y en la segunda parte, antes del descanso, perdón, con portero-jugador, tiene esta el Levante, a punto de hacer ahí el cuarto en esa acción de Rivillo, un Levante que estaba muy por encima del Córdoba, sobre todo mentalmente, pero la segunda parte fue totalmente diferente. Esta jugada, que termina ahí con el gol de Katsuya Shimizu, que fue ayer el verdadero héroe, y un Córdoba que se lo terminó por creer, aquí a Lesbiana hizo el segundo en una violación del Pivo, o sea, que bueno, un Córdoba patrimonio que terminó ganando el partido y que ahora, como decíamos al principio, esperando un poco a que no gane Inter, no gane Xota, y a partir de ahí ir creciendo. Nos metemos en materia del Córdoba B, otro día buen partido, Juanma, ante el Salen Puente Genil, un equipo que aspiraba a estar en play-off como vosotros, terminó sucumbiendo, y al final hoy habéis llegado a los últimos partidos con la firme intención y el firme deseo de acabar en play-off. Pues sí, la verdad es que tuvimos una mala racha al empezar el año, pero bueno, hemos sabido reponernos, ganamos en Genenas, ganamos allí en la Ciudad Deportiva de Sevilla, y le ganamos el otro día en un buen partido al Puente Genil. Si es verdad que todavía tenemos que seguir puliendo cosas, como por ejemplo intentar que los equipos no se nos pongan muy... por detrás del marcador, digamos que no intenten como remontarnos, porque nos pasó también en la Ciudad Deportiva de Sevilla, que nos empataron a tres, y el otro día pues nos llegamos a poner 4-3, y entonces pues tenemos que intentar mejorar eso, pero por lo demás el equipo está bien, el equipo está entrenando bien, juega bien, y yo creo que ese objetivo que al principio no lo teníamos ha ido poco a poco haciéndose realidad, y ahora mismo pues tenemos que lucharlo, tenemos que pelearlo y tenemos que hacer lo nuestro. Dice, claro, una frase, yo se la recuerdo mucho, que no hay partido fácil en tercera, y que todo va a ser complicado, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese regreso a la Ciudad Deportiva del Sevilla? Después de tanto tiempo allí, ¿no? Sí, la verdad es que fue bonito, porque he estado mucho tiempo allí, y fue bastante bonito, además los compañeros tuvieron el detalle de dejarme el brazalete de capitán, y fue bastante bonito, y mejor si ganamos, que fue la alegría ya para terminar el día. Cuando llegas allí, me imagino que los días de antes, lo primero cuando sale el calendario, uno mira cuándo va a llegar esa fecha, ¿no? Exactamente. Y la verdad que ya cuando llegas esa semana, pues el típico WhatsApp con el compañero que tuviste allí, y un poco me imagino que cuando también llegas allí, con el Makuto colgado, con el resto del equipo, pero para ti es diferente porque llegas a un sitio muy conocido, de decir, esto me suena más de lo que me debería sonar, ¿no? Exactamente, al final son 13 años a los que tú vas allí casi diariamente, entonces llegas allí y pues te invaden un poco los recuerdos, todo lo tienes, todo estaba casi donde estaba antes, entonces es como un recuerdo permanente, ¿no? Y, pero bueno... Una cosita cogí la barriguita, no va del partido. Pero bueno, yo estoy muy contento porque conseguimos allí sacar los tres puntos, que nos costó, lo hicimos muy bien en la primera parte, nos llegamos a poner 3-0, pero después, también son cosas que muchas veces llegan a ser hasta normales, porque cuando tienes esa superioridad en la primera parte y te vas con un resultado tan apuntado, pues tiendes a lo mejor a relajarte un poco. Y, pero bueno, al final con el gol ese de Naranjo, pues pudimos llevarnos los tres puntos, que al final es lo importante. Cuando firmas aquí en el Córdoba este verano, ¿te imaginas que sea una temporada tan interesante, tan atractiva en el sentido de esta igualdad, de un equipo como el Vesto, que a priori no estaba hecho para estar ahí arriba, estar ahí peleando, porque se habla poco del Córdoba B en el sentido de piña, un poco quizá porque el primer equipo se está llevando todos los adjetivos y todos los calificativos, pero es verdad que vosotros, siendo el filial, un poco compartís esos mismos valores de piña, de grupo humano, de ir todo a una. A ver, yo cuando llegué aquí, yo no creía que, en parte, yo no creía que el equipo iba a estar a lo mejor tan arriba, porque no era un equipo que en su inicio, en su origen estuviera hecho para estar en play-off, pero sí es verdad que a medida que uno, que va pasando la temporada, que van sumándose a jornada y tal, uno empieza a ver cosas que antes a lo mejor no veía y a mí me gustó lo que veía y llegas al punto al que ganas un montón de partidos seguidos y al final te lo empiezas a creer, te lo empiezas a creer y estamos ahí. Entonces, ahora mismo tenemos, estamos en esta situación que no la podemos dejar pasar, tenemos que estar con ese objetivo, tenemos que ponernos objetivos más grandes, pero claro, ya sin olvidar que hemos venido de una mala racha, que nosotros mismos sabíamos que íbamos a tener una mala racha, porque al final todos los equipos en una competición regular lo tienen, la hemos superado y ahora pues el partido de los barrios y el que venga después, y el que venga después. Juanma, a ver, la realidad dice que hay, pues no sé, tres equipos para dos posiciones, si vemos que el Ciudad Lucena, yo creo que va a ser de los que esté ahí, aunque tampoco se puede descuidar, pero bueno, que es uno de los equipos que quizás tenga más peso, y conozca más la categoría, se mueva bien en este tipo de ambientes, ¿tranquiliza un poco más o da más confianza el hecho de que, diga, bueno, es que somos tres equipos para dos puestos, porque al final es lo que hay, porque ya creo que el resto, el Saler ya se queda muy atrás? Hombre, tranquiliza en el sentido de que, falta una posición, porque son tres equipos para dos, entonces tampoco tranquiliza mucho, tenemos que estar, lo que yo digo, nos quedan siete partidos, creo, hay que salir a ganarlos todos, porque tú no sabes si ellos van a pinchar o no van a pinchar, entonces, tranquiliza en cierto modo, que no hayan más equipos, que no estés peleando con más equipos, pero también con la conciencia de que, hay tres equipos para dos posiciones, entonces, nosotros no vamos a relajarnos ahora, porque hemos tenido una mala rachilla, le hemos visto las orejas al lobo, y ahora mismo, pues tenemos que tirar para adelante, y ganar todos los partidos que nos vengan, que es nuestro equipo. Te la vas a jugar, de la parte media, desde la zona media a la parte baja, que al final vayas a ser jueces, de algunos equipos, quizás de otros igual no tanto, el tema del cabecense, y demás, que están quizás más descolgados, pero la voy a jugar con la parte media a baja, en estas cinco jornadas que vienen ahora, no sé si me vas a decir esto, de mirar el partido partido, pero casi que viendo un poco, oye, el horizonte, son partidos que se pueden ganar, que si de una buena rachita, te metes ahí. Hombre, se pueden ganar, pero como decía, como dice el míster, ningún partido en tercera va a ser fácil, si es verdad que ir a campos donde la necesidad te aprieta, pues digamos que es un punto negativo, pero también es verdad que a nosotros, como equipo, creo que nos viene bien, porque nos hace estar en alerta, y no relajarnos, no es lo mismo que ir a un partido de un equipo de mitad de la tabla, que te va a costar, puede tener cierta relajación, que al final acabe cagándola, como se suele decir. Yo te voy a preguntar, precisamente por eso, ahora viene una parte, aunque sean con rivales de la zona baja, por ejemplo, Tomares, Cartaya, Cabecense, pero no sé si eso se equipara con el reto que tengo por delante, no sé si al final sois jóvenes, y no sé si este reto os pone, es decir, es que no estamos jugando el ascenso a la categoría en la que está el primer equipo, y podemos tener el mismo objetivo que tiene el recre, de decir, pues mira, conjuran el vestuario, y nos quedan siete jornadas, creo que son seis partidos, una descansáis, y un poco ese objetivo de decir, no tenemos nada que perder, vamos a ir a por ello, porque también es un poco vuestro pan de decir, tú que tienes contrato, que eres todo de sub-23, estará el año que viene en el Córdoba B en segunda red, sería un meritazo increíble, ¿no? Hombre, a nosotros no, si es verdad que, para nosotros es un aliciente, para la temporada que viene, para gente que, a lo mejor pueda terminar el contrato, o gente que no lo tenga claro, para nosotros es un aliciente, nosotros nos quedan siete partidos, creo que son siete, y lo que vamos a hacer es intentar ganarlos todos, porque es el objetivo que nos hemos marcado, nosotros sabemos que a lo mejor ganando menos, podemos estar en playoff, pero ya te arriesgas, entonces vamos mañana, vamos a ir el sábado de los barrios a ganar, cuando venga el Pozo Blanco aquí, a ganar, y ya serán partidos más complicados, menos complicados, irá con equipos que se estarán jugando el descenso, o irá con equipos que se estarán jugando nuestros mismos objetivos, pero tenemos que salir a todos los partidos a ganar, y creo que tenemos equipos que están capacitados para eso. Pero, ¿nos quedan dos meses de competición, vamos a ir a muerte, y si tengo que arriesgar un poquito y voy a arriesgar? El equipo sabe lo que le viene, y sabe cuál es el objetivo, y sabe qué es lo que puede disfrutar a final de temporada, entonces el equipo ahora mismo está totalmente centrado en que podemos sacar el objetivo adelante, nosotros lo tenemos totalmente claro, que nos quedan siete partidos, y si nos logramos meter en la fase de ascenso, pues unos pocos partidos más, y primero nuestro objetivo es, como no, el partido a partido, pero viendo en un horizonte no muy lejano, que el mayo se acerca, y que podemos estar metidos en esa fase de ascenso. A nivel de presión, Juanma, ¿la sentís, o ahora que habéis llegado a ti, como decíamos antes, de oye, empezamos un proyecto totalmente novedoso, hemos ido viendo que estamos en esta rueda, que estamos compitiendo con los mejores, ¿ya es esta sensación de no tengo presión, o sea, ya todo lo que venga es un regalo, o ya que habéis metido aquí, ¿sentís esa presión por estar arriba? Yo particularmente no la siento, no siento presión, y creo que hasta un punto creo que es bueno, porque digamos que te permite hacer las cosas que tú venías haciendo anteriormente, ¿vale? Yo creo que el equipo tampoco la siente, porque este objetivo no es un objetivo que viniera desde la primera jornada en agosto, creo que fue, sino es un objetivo que lo hemos ido viendo a medida que ha ido pasando la competición, entonces yo creo que no nos va a afectar esa presión, vamos a ir a campos complicados, que vamos a tener presión en un partido determinado a lo mejor, pero ahora mismo no creo que al equipo le afecte esa presión. Sí, es que además da la sensación que sois un filial muy maduro, pese a que sois chicos muy jóvenes. Justo te iba a decir, Nacho, que hay que recordar que Juan Manuel Bernal tiene 22 años. Eso es, sí, nos estábamos hablando con Miguel de las Cuevas. Eso es, da esa sensación, de que sois un filial, que para ser filial, oye, que tenéis las cosas muy claras, y que no respondéis como el típico equipo filial. No, hombre, hemos tenido errores de filial, hemos tenido errores de filial, pero sí es verdad que en el ambiente, en la piña, en los compañeros, y muchos son recién salidos juveniles, que no es mi caso, por ejemplo, pero muchos son recién salidos juveniles y se nota una experiencia y una madurez que es impropia de muchos equipos filiales. Entonces, yo tuve un entrenador que siempre me decía que un filial nunca puede parecer un filial, tiene que parecer siempre un equipo más maduro, y este equipo creo que no parece un filial, que parece un equipo más maduro. Eso en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo extradeportivo, que también te preguntaste, porque si soy una piña, si soy un bloque, ¿cómo vive un chaval de 22 años que se dedica a jugar en el Córdoba B aquí en Córdoba? Pues mira, desde mi posición, yo vivo, por ejemplo, muy cerca de otros compañeros como Joaquín, Robey, y Durán, o Manolillo y Alemarín, y pues, quiera que no, entre nosotros nos juntamos, y como que nos criamos entre nosotros, porque siempre estamos juntos, y eso ayuda a hacer esa piña, porque cuando tú convives diariamente y no vas a un entrenamiento y te vas a tu casa, sino que pasa la mañana y vamos a gimnasio unos pocos, o por la tarde estamos juntos tomando un café, pues, quiera que no, eso hace piña, nos juntamos todos, estamos constantemente juntos, sabemos si algún día uno tiene un día mal, uno no lo tiene, pues le ayudamos, venga, vamos, vamos a salir un poquito, eso yo creo que ayuda, y eso es la verdadera, eso es la verdadera piña, y desde mi posición, vivir aquí en Córdoba está siendo infinitamente fácil, porque tengo a mis compañeros al lado. Y la familia también es relativamente cerca, ¿no? Exactamente. Porque me imagino que vendrán mucho y a menudo, ¿no? Exactamente. Tramo prácticamente final del programa, te lo llevo observando desde prácticamente que has entrado aquí a Plató, creo que es el gran poder, ¿no? No, es el Cristo de mi pueblo, del que yo soy hermano, el Cristo de la Veracruz de la Algaba, es un Cristo crucificado. Pero es muy parecido, ¿no? Al menos en lo que es la... Sí, porque tiene la cara como el gran poder, la tiene hacia un lado. Y te voy a preguntar precisamente por eso, por la fiesta y por las tradiciones, si eres un sevillano de vivir las tradiciones de Sevilla, como la Semana Santa y tal, y si conoces un poquito aquí también de Córdoba, de todo esto. si te digo la verdad, hace, creo que, creo que fue el otro día, el último día después del partido, estaba hablando con Ale Marín, le pregunté por la Semana Santa de aquí de Córdoba, que me consta que es muy, vamos, que viene mucha gente a verla, porque también tengo amigos de Madrid que vienen a verla, y tengo que hablar con Manolillo, que me han dicho que es el que maneja, y tengo que hablar con él para que me recomiende, pero sí, yo allí en Sevilla, vamos, en Sevilla y en mi pueblo, salgo en una hermandad y sí que me gusta bastante. Ahora después no te preocupes, no tienes que preguntar a Manolillo, que ya te lo recomiendo yo, lo que pueda, lo que pueda. A ver, te noto, corrígeme si me equivoco, feliz aquí en Córdoba, con el proyecto, con el Córdoba, con, me imagino que uno cuando sale de una candela importante como la del Sevilla, lo que busca también en cierto modo es sentirse importante dentro de un proyecto, y pelear por, un poco, no reconducir, pero por continuar con esa importancia dentro de un club ganador, que no es fácil salir de una candela como la del Sevilla, como la del Madrid, como la del Betis, como la del Barcelona, pero que un poco lo que se busca eso también aquí en Córdoba, considero, o creo que lo ha encontrado. Pues sí, yo vine aquí porque lo que quería era disfrutar, era ser feliz, y aparte encontrarme un proyecto ganador, yo sabía que del principio no venía a lo mejor a un equipo como el filial, que tenía ese objetivo de ascender, pero cuando me dijeron la gente que venía, la gente que ya estaba aquí firmada, pues yo creía que posiblemente que tuviéramos equipo, después de la temporada muchas vueltas y pueden pasar muchas cosas, pero por nombre yo creía que sí, y mira, al final el tiempo me ha dado la razón, yo estoy feliz, estoy jugando, y si no jugara, te puedo asegurar que también sería feliz, porque el equipo es espectacular, y ya está, y es que no hay otra palabra que decir que estoy feliz, que es que no hay otra cosa, vaya. Pancho, la bandería final. No, no, y digo que es importante, es ser feliz a la hora de hacer cualquier cosa en la vida, y que me imagino que eso también se traslada al resto del equipo, y al resto de objetivos y demás, y qué felices, ya que lo dices, seríamos todos si nos dais una alegría en junio por ahí. Claro, qué felices serían vosotros y nosotros también, y nosotros también, pero sí, seguro que por lo menos mínimo que se va a luchar, y ya después lo que pase, el tiempo dirá. Y al final hay que también daros las gracias, porque nos estáis haciendo disfrutar mucho con el B, en partidos tensionados, porque uno ya lo hablamos aquí mucho con Nacho, vamos al primer equipo, y la duda es a ver cuántos, y llegamos al partido del B y suelen salir partidazos, ajustadísimos prácticamente todos, así que nada, Toma, muchísimas gracias por venir, por compartir este ratito aquí con nosotros, que nos vamos a seguir viendo en el Arcángel y donde toque, y ojalá que cantemos Nacho o yo, porque sean los goles del ascenso. Seguramente, muchas gracias. Gracias, pues nada Nacho, más deporte esta noche, nueve, la cantera. Con la cantera, vamos a conocer por cierto durante el programa, Adrián González, que es la perla del pádel cordobés, es un chaval que viene pisando muy muy fuerte, tiene nueve años, pero tiene una cabeza que, bueno, ya lo veréis, ya lo veréis, porque es un chaval que apunta muy muy alto. Y creo que CrossFit, ¿no? CrossFit también, Alguien no hace falta. Bueno, no hace falta todo, yo creo, que hagamos deporte al final. Bueno, pues esta noche más deporte a partir de las nueve en la cantera con Nacho Serrano, ahora llega Córdoba TV, con Amparo Muñoz y todo CCF mañana a partir de las cinco y media, aquí como cada día, así que hasta mañana. ¡Gracias!